Este día envía al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Se piensan hacer cambios constitucionales, piensan cambiar el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución. Para darle continuidad a un proceso prácticamente de saqueo, desmantelamiento y privatización de la industria petrolera. Y por lo tanto, esto implica que la renta petrolera, que ha sido la columna vertebral del país, va a ser compartida con la iniciativa privada. Y eso va a tener un impacto directamente en el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. En concreto, buena parte, por ejemplo, que se obtiene de esa renta petrolera es para precisamente gasto social. 40% del presupuesto nacional es de Pemex. Hay gente que dice, no me da nada el petróleo, 40%, una de cada tres escuelas, una de cada tres hospitales, una de cada tres carreteras fueron hechas con dinero el petróleo. El golpe a la economía nacional es tan severo que el gobierno tiene pensado hacer una reforma hacendaria para subsanar, para reponer el dinero perdido con la renta petrolera. Y lo que implica, y esto implica, que el gobierno piensa subir el IVA en medicinas y alimentos. En su momento, el presidente Lázaro Cárdenas afirmó que el artículo 27 no implicaba que la nación abandonara la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada. Ese artículo 27 en 1940 es una cosa y el que se propone ahora es otra. Es casi para abdicar de lo que el general Cárdenas había propuesto y conseguido entre 1938 y 40. Precisamente Cárdenas rescató la industria petrolera de manos de empresas privadas, sobre todo transnacionales, que no solamente acaparaban la ganancia de este recurso estratégico, sino además tenían sometida a nivel político a la mayoría de las instituciones públicas. Se les corrió porque no dieron un aumento salarial a los trabajadores petroleros mexicanos, desacatando un fallo de la Corte. Y hoy nos dice Peña Nieto que las trae para salvarnos. Eso es una barbaridad, es un despropósito. Les informo que la reforma que hoy ha enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El insistir en que se está siguiendo el guión palabra por palabra del presidente Lázaro Cárdenas es un tanto absurdo. Es en realidad una mentira con la verdad. Sí, en efecto, sí es. Son sus palabras, pero es otro contexto. Cuando Cárdenas lanza la expropiación petrolera, permite la coinversión, permite los contratos con el sector privado. Esto, por supuesto, se da en un contexto muy peculiar. Es un contexto en el que México no tiene un peso, en el que México no tiene dinero, no tiene herramientas. Además, está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Es un contexto, además, en el cual la industria petrolera está siendo boicoteada por Estados Unidos y por Inglaterra, concretamente. Y es un momento en el que México carece totalmente de tecnología. Entonces, obviamente, en ese primer momento, México necesita este tipo de inversiones, pero ya no estamos en esa situación. ¿Por qué vamos a asociarnos en algo que somos exitosos, que somos productivos, que somos eficientes y que somos de primer mundo? A pesar de la corrupción del sindicato, Pemex produce dos y medio millones de barriles al día. A pesar de la corrupción del gobierno, que es superior al sindicato, Pemex aporta 69 mil 600 millones de dólares en ganancias. A pesar del saqueo del crimen organizado de ductos y de oleoductos, Pemex sigue siendo la empresa número dos de América Latina y la primerísima de México. ¿Por qué vamos a entregar esa riqueza a las transnacionales del petróleo que ya estuvieron aquí saqueando a la nación? Vamos a abrir, vamos a cambiar el artículo 27, pero no voy a referirme para nada a Romero de Champs. No voy a, ni con el pétalo de una rosa voy a tocar en mi discurso un tema que todos los mexicanos que más o menos nos interesamos en el petróleo estamos en conocimiento. Quiere decir que no hay la voluntad de atacar la corrupción. Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex se fortalece y moderniza. Nada más que lo vamos a dejar para que otros lo exploten y le ganen y la renta petrolera se reparta entre los extranjeros que saben y pueden y tienen el capital. Y nosotros que no sabemos, no podemos y ya se nos fue el tren hace mucho tiempo. Valiente proyecto de México en el siglo XXI. Esto es sin lugar a dudas una privatización a pesar de lo que dice la propaganda oficial. Si aprovechamos esta gran oportunidad se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Necesitamos creación de empleos, sí, pero es privatizando la energía o modificando todas las reglas del modelo económico que tenemos. Esos 10 puntos que maneja Peña Nieto son los mismos que nos dijo Carlos Salinas de Gortari para privatizar todas las empresas públicas y nada de eso mejoró. Desde entonces tenemos un continuo empeoramiento de las condiciones de vida de la población y un nulo crecimiento en la economía. Cuando México funcionaba con las lógicas del estado de bienestar, la economía mexicana creció a un ritmo del 6%. En la era neoliberal crece a 6% anual. En la era neoliberal ha crecido a ritmos verdaderamente irrisorios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Mira, son increíbles. Cada vez que hacen una privatización, cada vez que emprenden una privatización, nos prometen que va a bajar el precio de la luz y el gas. En otras privatizaciones se nos ha prometido más o menos lo mismo, que con la intervención de la empresa privada, su lógica, su eficiencia, etc., pues sería enormemente benéfico para el consumidor. Dime tú si eso ha ocurrido. Nos prometieron que la telefonía mexicana iba a bajar con la privatización. Pagamos una de las telefonías más caras del planeta. De hecho, hoy los altos costos de la energía eléctrica, por ejemplo, aquí en el centro del país, desde que desapareció la luz y fuerza del centro, que era el mismo argumento también que el pasado gobierno decía, han aumentado, precisamente porque están en manos privadas. La buena parte de la producción de energía eléctrica está en manos privadas. La privatización y luego el haberlos entregado a la banca mundial, lo que antes eran bancos mexicanos, hoy tenemos que cobran unas tasas muy altas. Todo lo que viene de la industria privada es mucho más caro que lo que viene de la industria pública, evidentemente porque los privados siempre buscan la máxima ganancia. Entregaron los ferrocarriles porque los iban a modernizar. Son tan modernos que son invisibles. No existe el ferrocarril de pasajeros en el país. La reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga el interés nacional. Él cree que los mexicanos somos él y su grupo de interés y los grupos que controlan el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esos no somos los mexicanos. Los mexicanos somos la mayoría de la población que vive en condiciones terribles y que no queremos que se nos quite un recurso estratégico. Permitirá al Estado mexicano contratar a particulares. Tú tenías un contrato riesgo con una empresa norteamericana y la embajada norteamericana todo el tiempo intervenía en las acciones del gobierno de México, sobre todo en el sector petrolero. Y eso obviamente terminó por convertirse en un conflicto de intereses muy serio. A México no le convienen esos contratos. La posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada. Si la empresa privada quiere entrarle al petróleo es porque el petróleo debe de tener, bueno, pues es de perogrullo, debe de tener un potencial muy interesante porque quieren entrar. Entonces, ¿por qué no nosotros somos los que usamos ese potencial tan interesante para conseguir recursos? ¿Por qué tenemos que dárselo a Shell, a Exxon, a otras empresas? El Pacto por México ha generado el clima positivo de diálogo, entendimiento y acuerdo político que esperaban los mexicanos. El Pacto por México es un pacto anticonstitucional y es una conjura contra la nación. Primero porque no tienen facultades para hacer lo que vienen realizando. El artículo 27 no lo deben tocar. ¿Y este congreso es un congreso que tiene la legitimidad suficiente para promover una reforma constitucional de fondo? Mi impresión es que no, porque es un congreso que surge de unas elecciones sumamente cuestionadas. Hay una crisis de representatividad en México, hay una falta de representatividad. Los partidos son oligarquías, más o menos pequeñas, más o menos grandes, pero no representan a la sociedad, están muy desligados de ella. Entonces, si no hay medios institucionales, pues la movilización... El PRI y el PAN ya tienen los votos necesarios para aprobar esta reforma en la Cámara. Lo único que podría detener esta reforma, lo único, es la movilización ciudadana. Que toda marcha, movilización, protesta que pueda hacerse, se haga. Demostrar que no es cierto lo que dice Peña Nieto, que todos los mexicanos estamos de acuerdo o que va a ser en nuestro beneficio. Estoy seguro que esta lucha no la vamos a perder, no podemos perder. Es mucho lo que está en juego y más temprano que tarde vamos a revertir todas estas barbaridades.